El tiempo pasa y vuelve alguna vez Sin vida me alcanza un recuerdo A veces si me lloro, me hace bien A veces estemos de esto del sueño Cuando se me cae, me entrego a mi Vuelvo hasta el principio otra vez Pero si me escapa y me queda el tiempo Cuando se me cae, me entrego a mi En el alma hay estrellas Que se sienten con el resto Como el brillo por amarte Se hace parte de mi tiempo La memoria siempre queda Como el profundo de nuestras vidas Los tiempos buenos la primera vez Y la parada de las grandes vidas Y la parada de las grandes vidas Y la parada de las grandes vidas Porque como el brillo por amarte Que se hace parte de mi tiempo El alma en mi alma El alma no llorará por siempre Que se encienden con el viento Como el brillo de un amante Se hace mal de mi viento Yo te quiero con el alma Mi cariño es eterno Será tuyo mi recuerdo De la escuela de mi viento De la escuela de mi viento De la escuela de mi viento Como les dije Santiago es un gran artista Pero además es un tipo enorme Es enorme Además es una persona enorme Y es tan grande Que yo quiero que sepan Que él tomó un vuelo en el Ibagué Donde vive allí en Colombia Y luego tomó otro Y luego tomó otro Para poder estar aquí esta noche Contándonos a nosotros Y no solamente vino a venir Su voz a mis graciosos Sino que además Nos va a regalar generosamente Sus canciones también Que ya van a ver que le nunca han pasado Vamos a disfrutar un rato de Santiago Cruz Por favor Gracias por recibir Así que Si es preciso te recuerdo Que no fue mi intención No haría nada para lastimarte Hoy aprendiendo a amarte Paso a paso Me equivoco porque a veces salto Te digo no fue mi intención No sé cuántas veces puedas Repararte en la ilusión Sé que te estás sintiendo muy herida Nunca he sabido cómo hacer las cosas Por eso como amores y me flotas Yo llevo en nombre a tu dolor Para cada lugar Sé que me ha recibido una vida Sé que fui yo quien progresó Todo lo que soy, todo lo que he vivido Ha sido el camino para estar contigo Sin todo este amor Sin todo este amor Te debas de la vida No hay más sentencia De mi alma De mi alma De mi alma De todo el corazón No me eches a mi suerte Para de llorar Para de llorar Que con eso hay que morir Sabía la luz Como en que me mirabas Dime que me perdonaba Si es preciso del recuerdo Que no fue mi intención Que no fue mi intención Y pesa de mis inseguridades Es mi puñal el que sea un ventrullado Mi conciencia no fuera de tu sangre Te digo no fue mi intención Mi pata a la puerta Traeciéndome a mi alma Sé que mi amor De mi amor No me eches a mi amor Todo lo que soy, todo lo que he vivido Ha sido el camino para estar contigo Sin todo este amor Te debas de la vida Mi mal nascendencia, mi alma perdida, pero mi corazón no me quise a mi suerte Para de llorar, que yo no soy el muerto Y besame la luz con la que me quitaba, y me quedé en verdad Todo lo que soy, todo lo que he vivido, ha sido el camino hasta tu vida Y besame la vida, mi mal nascendencia, mi alma perdida, pero mi corazón no me quise a mi suerte Para de llorar, que yo no soy el muerto Y besame la luz con la que me quitaba, y me quedé en verdad Y me quedé en verdad Y me quedé en verdad Muchísimas gracias gente Un aplauso para esta maravillosa banda, por favor, para la familia Muchas gracias, buenas noches Mi nombre es Santiago Cruz Vengo de Ibagué, que es conocida como la capital musical de Colombia, mi país Tengo la fortuna de decirle al señor Abel Pinto, su amigo Y que me haya permitido venir a estos hermosos rincones de esta Argentina Que me emociona y me conmueve siempre visitar Gracias Muchas gracias Y este acto de generosidad de brindarme en su escenario La verdad que solamente un artista de la talla y del corazón de Abel lo hace Y un público con el que me intenta Lo permite Así que muchísimas gracias Y si me permiten, si me permiten, si me permiten más, les puedo compartir esta canción Hay gente que tiene un poder especial sobre nosotros Y así ya no esté en nuestras vidas La verdad es que no es que tengan ese poder Nosotros le damos ese poder Y yo sabía que venías al concierto de Abel Igual vine Se supone que se terminó Que ahora es cuando seguimos nuestras vidas Y cada cual como si nada Se supone que ya estoy mejor Que me puedo tener delante mío y compensar como si nada Como si nada me partiera en dos Como si nada cuando sé que tienes el control Como si nada me apareces y el mundo entero se durece No me mires así, no respondo por mí Mira que no aguanto pequeña y encima te acercas bien, sabes ya Que sigue aquí, no me mires así Ese rato perdí, te vas la ventaja pequeña Haz lo que tú quieras, ven y sabes ya Que sigue aquí Se supone que me debo ir Es mejor evitar seguir el dolor Y escapar como si nada Conociendo que no soy así Sin ti aprovechas del vértigo que ofreces Y ahí estás Como si nada Mientras por dentro yo me parto en dos Mientras admito que tu cielo y que eres seguro Como si nada te apareces Mientras mi mundo se estremece No me mires así No respondo por mí Mira que no aguanto pequeña y encima te acercas bien, sabes ya Que sigue aquí No me mires así Que hace rato perdí Es nuestra ventaja pequeña Haz lo que tú quieras, sabes ya Que sigue aquí Mientras mi mundo se estremece No me mires así No me mires así No me mires así No me mires así Mientras mi mundo se estremece No me mires así No me mires así Y encima te acercas bien, sabes ya Que sigue aquí No me mires así Que hace rato perdí Llevas la ventaja pequeña Haz lo que tú quieras, sabes ya Que sigue aquí Que sigue aquí Y tú sigues aquí Como si nada Muchísimas gracias Muchísimas gracias De corazón gracias Por recibirme y por permitirme Compartir con ustedes Gracias a la vida Gracias hermano Gracias 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 Quiero que sepan que después de este concierto Santiago va a dar su recital con sus canciones en Johnny Lee Wood Así que de aquí pueden ir a ver su concierto y escuchar todas sus canciones Gracias 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 No pierdo los sentidos, pensando en que el tiempo es pa' ti No quiero irme en este mundo con mis cosas por decir No me importa para dónde va, yo sigo atrás Si me tengo por delante Cuando quieras caminar, no importa dónde vas Quiero ser tu compañero Si me tengo por delante Yo te pido mi destino, mi camino por seguir Si la nube es solo demasiado Quiero vivir a tu lado, lo que quiero es vivir No me importa para dónde vas, yo sigo atrás Si me tengo por delante No me importa para dónde vas, quiero ser tu compañero No me importa para dónde vas, quiero ser tu compañero Cuando quieras caminar, no me importa No me importa para dónde vas, quiero ser tu compañero No me importa para dónde vas, yo sigo atrás No me importa para dónde vas, yo sigo atrás No me importa para dónde vas, yo sigo atrás No me importa qué casa está la Saludos a su público, Maitland. Perfecto. Vamos a tocar una versión. Vamos a hacer una versión en plaga. A menudo despierto, me encuentro en sentido. Aunque siempre en el cielo, tan feliz está vivo. Cada tanto pregunto, ¿qué podría haber sido? Si tomaba otro rumbo, hasta otro destino. A veces tengo miedo de encontrar, sonido y desnudo, tremendo al espejo. Ponerme sincero en posada, oír lo que pienso. A veces tengo miedo de encontrarme, solo y desnudo, tremendo al espejo. Ponerme sincero en posada, oír lo que pienso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!